¡Hola, hola, chicos! Bienvenidos nuevamente a mi canal, por eso les traigo videazos. Chicos, aquellas personas que han seguido mi canal durante mucho tiempo deben de acordarse de este video cuando yo estaba jugando con Pedrito en directo, ¿sí? Un clan cubano el cual me persiguió completamente durante esta partida y otras más. Clan HN, sí. Chicos, han regresado y de la peor forma. La verdad, chicos, ¡qué increíble! ¡Madre mía! Bueno, chicos, lo que verán a continuación, la realidad es que no lo categorizaría ni de tónxico. La verdad, creo que es simplemente amor, amor de mucha pasión, ¿vale? La verdad, es lo que yo categorizaría esto que verán a continuación. Y pues nada, chicos, hoy, en domingo de tónxico, traeré personas más pesadas que tónsicas, la verdad. Y pues nada, chicos, quédense con ese nombre, HN Tommy, ¿sí? El líder del clan. Si el líder del clan permite el stream sniping, ¿qué puedes esperar del clan? Pues nada, chicos, espero que recuerden lo que haya sido este momento tan épico y les dejaré con lo que fue y lo que sucedió en esa partida. Porque esta solo me fue la primera vez que ellos comenzaron a perseguir. ¡Dame ver si puedo salir de esta! ¡Dame ver si puedo salir de esta! ¡Dame ver si puedo salir de esta! ¡Me falta uno solo! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo que llegó un carro? ¡Uy, viene otro carro! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ven acá. ¡Hello, Dali, bebé, cosita bastón! ¡Uy, viene ninja! ¡Uy, viene ninja! ¡Uy, viene ninja! ¡Uy, me ha matado! ¡Amarcado! ¡Uh, uh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya me ha echado! ¿Me mataste? ¡Dice que sí me mató! ¡Dice que sí me mató! ¡Ni buscándome! ¡Ni buscándome me mataron! ¡Uff! ¡Dios mío, loco! Yo no puedo morir por esta gente. ¡No puedo morir por esta gente! ¡No, no, no, no! ¡No me falle! ¡No me falle! ¡No me falle! ¡Uy, está arriba! ¡Está arriba! ¡Túbel, túbel! ¡Cuidado, cuidado, tranquilo! ¡Tú toca de nuevo, papo! ¡De nuevo no! ¡De nuevo ustedes buscándome! ¡De nuevo ustedes buscándome! ¡Yo lo... ¿Por qué eres así, toca? ¿Por qué? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Esta gente me quiere matar! ¡Esta gente vengan a matar! ¡Ay uno en el techo, otro en la derecha! ¡Gracias a ver las fuerzas con estrías! ¡Ven acá! ¡Hello, Dalí, ven! ¡Me llen a distancia! ¡Ven! ¡Me llen a distancia! ¡Ven! ¡A ver! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Me falta uno! ¡Me falta uno! ¡Me falta uno, ven! ¡Me falta uno! ¡Me falta uno, Dalí! ¡Me falta uno! ¡Me falta uno! ¡Me guarda un chalo! ¡Me guarda un chalo! ¡Helo Dalí! ¡Abre caos! ¡Uh! ¡Ayaki y Soka, Papu! ¡Hija! Este tipo loco no Chicos Voy a ponerle un pausa a esto Porque simplemente lo que verán a continuación No tiene precedente Se quedarán con la boca abierta Porque sí Lo han visto en videos míos ya Y no lo sabíamos Chicos Pero como siempre saca video Pues sí ¡Vamos intro! ¡Suscríbete al canal! ¡Sony Ubra! ¡Sí! ¡Lo haremos! ¡A la bestia mijo! ¡Qué bueno está esto! Ven acá que me vuelvo muy loco Tengo una R9 Perdón chicos No tengo nada No tengo más nada A ver Ellos ven aquí Perdón 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 No tengo nada ¡Eh! Los HN Los HN aquí En modo duo Oh mira que bien Te imaginas que esté de nuevo El 8XI ese 8XHI Que me ha pensado Por más de 14 partidas Loco Madre mía Yo no puedo creer Que sean de los HN ¿Ustedes creen? ¿Será el Farruko El que estaba diciendo Que entra A ver si te mato? ¿Será de los HN? No wey No no Es más No puedo creerlo No no puedo creerlo Yo de verdad Espero que no Déjame armarme Déjame armarme Madre mía Madre mía No me lo apuntándome Y este que estás apuntándome ¿Y tú que estás apuntándome? ¡Abracado! Yo te conozco Chicos recuerdan que dije que había una escuadra en modo stream que me estaban buscando en este video que yo subí también y no supe quién era ¡Abracado! ¡Uy pero ven aquí! ¡Vamos a morrer! ¡Otro! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Brother! ¡Brother! ¡Qué clase de toxicidad, brother! ¡Vamos para arriba! ¡Qué clase de toxicidad! ¿Tú estás viendo eso, Karen? Y sí, chicos Si viste este video también en mi canal Pues sí Ahí también aparece Y eso es que no me he puesto a buscar más Porque de seguro Debe estar en más de 14 videos Y no me debo de dar cuenta La verdad, chicos Miren lo que sucedió Ahora en esta partida Te estamos haciendo Te estoy persiguiendo Te estoy haciendo los otros En mi propio directo Es decir Leo está escribiendo en mi directo Y no me estás persiguiendo Venga, Jelo, dale ¡Uy! ¡Qué me he arruinado! Chicos Regresando a la partida anterior Donde me enfrenté a ellos Quiero que sepan algo Si pensaste que solamente en el juego Te perseguían Pues no También en las redes sociales Te persiguen Para ofenderte Y demás Bueno, esto es una locura Como pudieron ver Cuando yo inicié Yo había eliminado a un HN Es decir Parece que uno entró Sin el modo stream Y pues Como pudieron ver Ahora en la foto Lo dijo Ya no me escondo Voy a poner mi nombre Es decir Madre mía Dice El stream Modestream Mío Es 8xh1 Y entonces Ahí yo dije Coño Yo he visto ese Modestream Muchas veces Y hice memoria Y bueno Encontré tres videos Pero tampoco me voy a poner Todo el día A buscar los 14 o 17 videos Que de seguro Debe estar Más la partida Que me imagino Que no me lo hubiera encontrado En fin Chicos Si A él mismo Lo dijo Luego Bueno De que descubrí Que eran los HN Los que me estaban persiguiendo Durante toda esa partida Es decir De videos de Tórsico Ellos estaban Como de relleno Era como Naruto ¿Sabes? Que estás peleando rápido Ahí con No sé Con Orochimaru Y de repente Te ponen un relleno De una historia Bueno Ellos eran los rellenos De esa película Y no me había dado cuenta ¡Oh! Madre mía ¡Ja ja ja! Chico Una cosa que quería comentar Estaba hablando el otro día Con mi amigo Lucy Que si a mí me había pasado Un hecho paranormal ¿No? ¿Sabes? Con tantos De más allá Y cosas así Es lo que me preguntó Entonces yo le dije Bueno Hermano Yo la única aparición Que tengo Es que después Que los mato En el juego Me aparecen por Facebook Sí Ahí empiezan a escribirme Y yo digo ¡Asirí! ¡En serio! ¿Por qué tienen que seguir? Me hacen el tri-snipe Me atacan Me persiguen Y después me siguen Persiguen de las redes sociales Y yo me quedo así Como que Ok Sí Eso entonces Eso está como Dentro de De un hecho paranormal Creo que sí Lucy ¡Video sobre eso hermano! Y chicos Sí Ha sido un video Completamente diferente Donde La toxicidad La toxicidad La verdad La hemos simplemente Ignorado La toxicidad No tiene que tener Cavidad En lo que es Este juego Y esto Es la actitud Broma Chiste Y diversión Seguimos para adelante Chicos Cualquiera nos elimina En este juego A mí me elimina Cualquiera El otro día Me eliminó Una persona Que tenía 200 De daño medio Así que Aquí Te puede eliminar Cualquier jugador Chicos Sin más preámbulo Los dejo con esta partida Sí Porque esta partida Continúa Y está increíble Madre mía Oye Por aquí había Un loco Perdido Por acá Por aquí había Un loco perdido Que lo vi en el helicóptero Vi en el helicóptero De aquí Má Uy míralo aquí Ay Ven acá Baby Te voy a hacer El temido Y te Oye No, no, no No, no Espérate, espérate Espérate Amigo Tranquilo Era una bromis ¿Vale? Haciéndome el pepillo Por poco me mandan A mimir Madre mía Chico Esto es No, esto es Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Más corta Muy dura ¿Tenurita? Se fueron Esta gente Ni caso homicidio Ni me pelaron Bueno Me voy Me voy Me miro a Dios Me voy A ver amigo ¿Cómo estás? Buenos días señor Saludadio Amaracado ¡Hijus! ¡Bien! Loco Creo que Creo que es el mejor lugar Donde se puede pelear Aquí No sé si No sé si por aquí Vendrán más gente O los de helicópteros Serán No sé Dame a buscar otra posición A ver A ver ¿Y esto qué? ¡Amigo! Te voy a Te voy a Uy no Uy no Uy no ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Corre! ¡Corre! Uy, me trabé durísimo Gracias a Dios No me vieron Bueno, si me sintieron Pero no me vieron Madre mía Pensé que ahí me quedaba Brother Pensé que ahí Iba a ser Mi último día ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! Me voy, me voy Me pido Dios Me voy echando ya Quiero ser de aquello Con maldad Uy, aquí hay gente ¿No? ¿Está abajo? ¿O en la parte de arriba? Uy, me lo guí Venga ¡Buenos días, señor! ¡Es lo del listo! ¡Me cago! ¡Yeeh! ¡Bien! A ver ¿Alguien aquí? Hola Uy, no te me trabes Brother De verdad Estos tirones Esta hora Los tirones y yo No, no, brother No No, no No me empieces a hacer tirones Por favor Me voy Me voy Me pido a Dios Me voy Echando ya Ese está abajo Ese está abajo en la tierra Se han metido abajo Búncles Coño Pero por aquí se va a venir Todo el mundo, ¿sabes? Aquí yo creo que va a venir Todo el mundo Porque mira Está el Vizcaya ese Por ahí Dándole Tirito a everybody Tutimundi Creo que lo mejor Que pueda hacer, chicos Uy, chicos Tengo que deciros algo Muy importante Eh Estar haciendo Un sorteo Por 8000 Cut point Si tienes el bono doble Si no, bueno Te quedas con 4000 Eh Solamente Si sigues Lo que es Mi red social Eh YouTube Seguir esta página Y seguir Eh Y mandar Fotos De tu suscripción En mi YouTube De mi YouTube A Instagram A mi perfil Personal Así que ya saben, chicos Solamente Te registras Al sorteo Entrando ahí Sí Habrán 3 premios Y la gente Eso me pasa Por entretenerme Lo siento, chicos Por estarle entretenido Me voy Me voy Me pillo Dios Uy, que me subí Madre mía Ahora sí Me voy Subiendo Ya De verdad No sé para qué uso el gancho Hubiera sacudir la escalera Ya Es como que soy Spider-Man Pero uso las escaleras De bomberos Aquí voy a empezar La franja Oye Este que hace aquí Amigo Oye Que susto Madre mía Pero que perro susto Me ha dado este Loco Como Como se te ocurre Hacerle eso Que yo padeco el corazón Bro En serio ¿Dónde se mete el men? Por aquí está Ah, buenos días, señor Buenos días, señor Tengo mi teleco On fire A ver A ver Van a venir Vengan a por mí Pero con la cara Destapada ¿Y tú qué haces Puedes poner el dron ese? Yo no puedo creer que el dron ese Venga por mí Si ese dron llega aquí No, ya Ahí sí Ahí sí No, no Oye Oye, chismas Uy, jor Uy, jota Madre mía, brother Madre mía, joder No, güey No 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 más Te veo A ver Uy, se me trabo Se me trabo Se me trabo Uy Diablo, pero cuántos segundos se me trabo No, no, no Un agente ahí me hubiese mirado con la franja Me hubiese dado dos tiros Hubiese amanecido en el lobby Ah, este es patinetero Patinetero es No lo puedes negar Patinetero es Chalalalala Uy, al final la verdad de la partida solo ha sido Es que Coño, tenía que haber dejado vivo a uno de los Achenas Sí, me hubiese entretenido más, yo creo, en la partida Hubiese sido más chévere Nah, mentira Tenía que ir para el lobby Por hacerme trienante, coño El día entero Oye, de verdad no Se ponen, de verdad que se pasan, güey Qué manera pensáis Uy, le di Es como si Si, no sé No sé La verdad no sé No sé La gente que le pasa Uy, el E-Trick bajó a Vizcaya Vizcaya ¿Vizcaya no es un Comentarista de fútbol? Bueno Uy, lo vi Ven acá Ven acá Ven acá, bebé Uy, lo vi Lo vi Ven acá Ahí a la izquierda Otro a la derecha Verga Tú Buenos días, señor Buenos días, señor Abregao Ven, te lo da Uy, por poco me van a dar el lobby Bien Chicos Lo sé, loro Wings Madre mía Un minuto, chicos Un minuto No te me vayas aún todavía Si pudiste ver este vídeo Sé lo que acabo de hacer anteriormente Pues les invito a que sigas viendo contenido De aquí De su canal Hisoka9210 Abajo Podrás pinchar En Lo que es el próximo vídeo Si deseas verlo Y este es su interés Gracias, chicos A todos por el increíble apoyo Y por todo lo que hayamos hecho juntos Los quiero mucho, chicos Nos vemos en un próximo vídeo Pues sí ¡Chau, chau!